...se van con la sonrisa más amplia que ha visto este equipo, al menos en Serie A en los últimos años. Esto le dio un cambio de rumbo al partido, la expulsión de Cristian Mayo. Cambió la cara del encuentro, cambió la contextura del partido para el segundo tiempo, fue al minuto 44 de la primera mitad. Reia tuvo que hacer cambios, encima de todo lo pierde a Marek Amsic junto al Pocho Labetsi, quizás su gran jugador. Y en el segundo tiempo el Napoli por esto mismo se dedicó a aguantar, se replegó mucho, ya casi no tuvo peso ofensivo. Aquí le rebota la pelota a Bonera después del intento de Gattuso. Un poco más tarde, al 28º minuto del segundo tiempo, remate de Cacalpalo, Zambrota estaba al ataque, mete un centro malísimo. La pelota sin embargo le llega a Ronaldinho, otro rebote más, otra vez Zambrota. Zambrota finalmente con Cacá y el arquero Gennaro Vietzo que iba agigantando su imagen poco a poco. Con el Napoli, gran trabajo de Gietzo, gran trabajo de Cannavaro, gran trabajo del Pocho Labetsi. Aquí en una avivada de Cacá que me parece que fue de lo mejor del Milan Pescia que más adelante va a perder un penal. Cacá se avivaba, hacía rápido el cobro de un tiro libre y esta es la mano. Parece ser de Arónica o de Paciencia, uno de los dos. La ejecución de Cacá, ante un arquero que se adelantó, de todos modos, Gennaro Vietzo tapaba el penal. Sin embargo, un ratito más tarde, dos minutos después, el Napoli regala una falta innecesaria sobre su sector izquierdo. Ronaldinho cobra el envío, mete la pelota al primer palo, allí estaba el tanque Germán Dennis, toca el número 9, pero no era la puerta correcta, era la puerta equivocada, llamó y encontró el Milan el gol que tanto necesitaba, el gol que coloca la formación de Candi en la punta.